Si nos reunimos hoy, en esta ceremonia religiosa, es para celebrar la tradición que nos viene de nuestros antepasados más lejanos, este fuego que es el símbolo de nuestro Padre del Sol, que hoy en día reverenciamos. En todos estos años, apenas logré dar con unos pocos libros, la mayor parte de la obra parece imposible de encontrar. Memoria de la Sangre, el libro perdido, el libro para algunos mítico del profesor Jacques de Maillet. Alguna vez, en circunstancias que no voy a contar acá, tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos. El libro existe. La mayoría de los que están acá son europeos que vinieron exiliados acá durante la guerra, y muchos... Camaradas. Tu papá está dentro de un listado, denunciado de... ¿Vos te diré que yo te podría mostrar esto cuando dice que condena a muerte antes? Ahora pues está muerto, ya no lo pueden matar. Las amazonas no eran sino mujeres vikingas que se establecieron en la selva. La arqueología y antropología secreta, lo enigmático de América, entonces es un actor medio cuestionado. La sangre, la raza, es un elemento fundamental de nuestro ser. La historia de Jacques de Maillet se hace más errática y difusa luego de 1955, tras la caída del régimen peronista. Perón no dice, los aliados tienen todo lo material. Los del eje, Italia y Alemania, tienen todo el espíritu. Y él apostaba a Hitler. Perón dice, yo le tengo fe al matungo, Hitler. Hubo una civilización muy avanzada en lo espiritual, en lo intelectual, en lo científico, en lo tecnológico, que ha sido la cuna de la humanidad actual. Gracias por ver el video.